bueno pues welcome nómadas ahora sí empezamos este este directo podéis hacer preguntas y tal yo tengo un guión de partes de la sesión o cómo organizar una sesión de entrenamiento con criterio luego está el tema de que deportes concretos pues tienen sus características y ya está no se puede al final la logística es la que es igual que también depende de en qué ámbito estemos entrenando o haciendo actividad física a nivel salud a nivel rendimiento deportivo a nivel jóvenes a nivel gente mayor cambia muchísimo sí pero vamos a intentar darle cuatro vueltas al tema de la organización de la sesión organización de la sesión de entrenamiento consigo podéis hacer preguntas en el chat yo creo que es una he preparado una presentación y la verdad es que creo que está bastante ordenada pero si tienes dudas pues haces y ya vale primero fácil lo que es lo que se dice siempre cuando te preguntan qué partes tiene una sesión pues todo el mundo te va a contestar a calentamiento parte principal vuelta a la calma warm up a fase de desarrollo con down por antiguamente la fase de calma a fase a la vuelta a calma se le llamaba enfriamiento viene un poco del inglés del cool down la verdad es que bueno no me parece el nombre muy acertado me parece mucho más acertado vuelta a la calma si ya y el tema de calentamiento pues bueno yo lo llamaría fase de preparación si esto debería ser fase de preparación parte principal o parte de preparación parte principal y vuelta a la calma pues no está mal lo que pasa es que técnicamente una sesión de entrenamiento no sólo tiene estas partes sino que debería tener al principio de todo una introducción un para qué vamos a hacer las cosas como un feed forward una anticipación no porque porque así tú ya desde el calentamiento irás focalizando irás mentalizando te sobre lo que se va a trabajar y así no te va a pillar de sorpresa imagínate yo que sé un crossfit por decir algo que tú no sabes qué va a haber en la sesión y calientas bueno hoy tienes un mal día y calientas irregulero y llega la parte principal y tocan snacks y si hubiese sabido que tocan snacks me hubiese tomado más en serio el calentamiento pues esto no puede ser y eso es para el entrenador el entrenador tiene que informar y explicar y motivar y ponernos ya ponen en focus a la gente desde bueno desde durante el talento o antes de que incluso esto puede hacerse durante el calentamiento aquí cada maestrillo tiene su librillo y del mismo modo pues cuando se acaba la sesión pues un cierre un cierre un feedback cómo ha ido bien si no hay bien sí que hay que mejorar que hemos trabajado bueno pues qué ha pasado y cómo ha ido con la cosa y aquí os pongo un par de matices que es la realidad dosis de realidad a empezar por el final la vuelta a la calma aunque yo soy un amante de la vuelta a la calma pues está sobrevalorada así ya ya lo he dicho y ya está yo creo que hay que hacerla hay que hacerla bien pero está demostrado que aunque no va a cambiar grandes cosas si no 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 tiene grandes efectos pero pero bueno yo prefiero irme a casa no automáticamente después de haber hecho muerte destrucción sino irme a casa pues con un rango de movimiento no sé si he hecho un entreno de fuerza y he acabado con los músculos muy muy congestionados pues prefiero irme a casa con todo el rango de recorrido porque bueno pues cuando eres un chaval de 20 años pues la verdad es que te puede dar igual incluso puede ser gracioso a llegar a casa hecho un 4 pero cuando tienes 50 60 años pues ya no te es tan gracioso y bueno pues si se te cae alguien después de una sesión por las escaleras porque bueno pues porque estaba hecho un cuadro y si hubiese podido hacer algo para que no saliese hecho un 4 pues bueno pues yo creo que es importante pero así que es verdad que bueno que la ciencia dice que no hay grandes cambios significativos no mejoras o sea no favoreces tanto la recuperación y no hay grandes cambios en la recuperación posterior que mejore el rendimiento pero es que la vida no es solo hacer lo que mejora el rendimiento si no acabaremos diciendo tonterías como el agua no mejora el recinto vamos a dejar de beber agua pues no pero bueno que sí que es verdad que antiguamente se daba mucha importancia la vuelta a la calma y bueno pues la verdad es que hoy se le está dando muy poca a nivel científico yo creo que bueno que bueno que es bastante pedagógico y higiénico hacerla una vuelta a la calma lo que sí que hacemos bastante mal es el calentamiento el calentamiento bueno pues está muy infravalorada hay gente que no calienta y hay gente que calienta muy mal el tema es que no hay protocolos de calentamiento que no están bien y ya lo he dicho pero funcionan porque bueno pues si tú trabajas con chavales es que los chavales no se rompen entre camillas si tú trabajas con chavales chavales niños adolescentes chavales de 20 25 años pues pues eso no es tan fácil que se rompan pero cuando ya te vas a un ámbito menos menos rendimiento y menos joven y te vas a un ámbito normal gente 40 50 60 años pues hay que mimar un poco más en el alimento porque se están haciendo cosas bastante abruptas ahora os preocupéis porque vamos a desarrollar todo esto y voy a empezar por la parte principal voy a empezar por la parte principal porque o fase de desarrollo parte de desarrollo que es donde se aplican las cargas de entrenamiento porque empiezo con la parte principal si lo primero es el calentamiento porque realmente el calentamiento se hace según la parte principal lo cual lo que va a marcar cómo va a ser la sesión antes y después de la parte principal es la parte principal tú no puedes calentar siempre igual hagas una parte principal de técnica una parte principal de cardio suave o una parte principal de explosividad y fuerza máxima no tiene ningún sentido no 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 puede ser la parte principal es lo que te va a marcar el calentamiento lo cual explicar primero calentamiento y luego la parte principal es un poco extraño en otro concepto que se aparece aquí es que la parte principal es donde aparecen las cargas de entrenamiento eso significa que lo que pasa en el calentamiento no debe ser carga de entrenamiento en el calentamiento ya veremos que puedes no soy muy fan pero puedes correr o trotar puedes hacer un poco de elíptica puedes hacer movilidad puedes hacer series de aproximación incluso pero bueno esas ya estarían ahí entre medio de la del calentamiento de la parte principal pero en el calentamiento no tiene que haber carga de entrenamiento no 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 se debe confundir el calentamiento con el físico con el condicionamiento físico que pasa en muchos deportes muchos deportes bueno pues pues se aprovecha el calentamiento para meter la carga física de entrenamiento entonces bueno pronto está bien la carga física entrenamiento no debería venir antes de la técnica y hasta el calentamiento sirve para llegar a la parte principal no 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 debes conllevar carga de entrenamiento por tanto estamos hablando de la de la parte donde realmente están las cargas de entrenamiento las cargas de entrenamiento deberían ordenarse más o menos así espérate que me hubo un poco o sea primero la implicación del sistema nervioso sí dolor neural luego la implicación estructural de fuerza así muscular y al final la parte más metabólica y la parte más energética metabólica porque debería bueno hay muchos matices aquí pero porque debería estructurarse así más o menos pues porque si tú intenté si tú primero aplicas resistencia me refiero a resistencia no me refiero a hacer 7 minutos de elíptica me refiero a que si tú aplicas pues un entrenador de resistencia y luego intentas hacer algo pues de explosividad o algo de técnica pues no va a salir no va a salir porque el sistema nervioso está cansado si tú estás cansado el sistema nervioso está tocado no puede ser todo lo que dependa del sistema nervioso debe estar de desarrollarlo al principio la sesión porque estás fresco y luego muscular y luego energético si más o menos el orden lógico es esto por lo tanto el orden lógico si vas a hacer varias cosas no significa que en cada sesión haya que hacer pues uno de cosas no pero el orden lógico si vas a hacer varias cosas es que al principio de todo pongas cosas relacionadas con el aprendizaje si técnica habilidades etcétera luego que es lo que más depende del sistema nervioso sin velocidad y potencia si es posibilidad vaya luego y o sea porque puede ir al junto de los humanos pero todo lo neural la fuerza neural me refiero fuerza máxima fuerza cargas altas y tal donde donde realmente el disparo es muy importante la parte de coordinación intra intramuscular es muy muy importante pues esto todavía esto ya está en el puente si de de músculo con sistema nervioso velocidad de explosividad también pero pero velocidad de explosividad todavía es más neural luego pues ya puedes llegar al músculo sino la parte más estructural algún entrenador de hipertrofia o sea si en una sesión vas a poner algo de explosividad y algo de hipertrofia hostia pon primero en la explosividad y luego ponen la hipertrofia le vas a poner fuerza máxima y hipertrofia pues también no fuerza máxima y luego hipertrofia no me hagas hipertrofia y al final del último ejercicio intentes rascar un sprint no un cliente yerno de otra filia porque no 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 va a salir si realmente la hipertrofia ya es resistencia muscular o sea si nos ponemos puristas esta parte de hipertrofia es que no debería ni estar porque técnicamente la hipertrofia es resistencia muscular ya que hacemos con la hipertrofia acercarnos al fallo que significa esto pues que estás comprometiendo el trabajo del músculo por tanto hipertrofia técnicamente es resistencia muscular pero bueno para que nos entendamos también en un umbral de cargas aquello que signifique resistencias más bajas y más repeticiones pues pues debería estar después del típico trabajo de hipertrofia pero técnicamente el trabajo hipertrofia es resistente muscular pues eso vendría después y luego ya las resistencias pues son aeróbicas y aeróbicas lo que pasa es que bueno un poco anaeróbico anaeróbico a láctico ya ha pasado aquí anaeróbico láctico pues depende lo que has hecho también se ha dado por aquí si es que lo has hecho así lo cual estás bueno pues si es muy posible que ya las hayas trabajado pero sobre todo la resistencia aeróbica típico cardio largo cardio si una capacidad aeróbica intensa intensiva pues si has trabajado algo si en esa sesión va algo más eso va a lo último ese debería ser un ese es un orden muy lógico no 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 quiero decir ese es el orden eso es el orden que todos los libros más o menos con matices pero más o menos todos los libros están de acuerdo con esto es lo que fisiológicamente tiene más sentido hay otra manera de verlo que ahora hay otra manera de verlo si lo quito y ahora pongo otra manera de verlo que en realidad lo mismo en realidad lo mismo pero es otra manera de con de pensar más en tareas y no tanto en fisiología así que se parece mucho pero es como coger la sesión la parte principal la parte de las cargas y decir mira van a ver unas cargas de adquisición de cosas y luego unas cargas de que van a trabajar la resistencia a cosas lo cual el bucle es doble 6 el bucle es doble me me refiero a qué lo primero es así desarrollar o adquirir cosas capacidades y lo otro es trabajar esa es el mantenimiento de esa capacidad no pues lo primero que debería si vamos a trabajar en esta filosofía pues al principio la sesión deberán es lo mismo que antes son dos cosas diferentes no es lo mismo pero bueno es otra manera de verlos yo voy a trabajar por la adquisición de técnicas o habilidades de velocidad de potencia de fuerza pues deberían ir en este orden y debería ir al principio la sesión es un poco lo que hace el crossfit esto si os ponéis a pensar el crossfit tiene dos partes una parte que la llaman es skill strength y fuerza o habilidad que sería esta parte de ahí y luego el word que le dan mucha importancia al word cuando el word simplemente descansarse en la parte interesante para mí es la primera pero bueno para mí esto es esto es training y eso es workout si eso es por así decirlo vale workout es trabajar y training es desarrollar algo pues una sesión puede tener como dos grandes subfases una fase de desarrollo así como tal de adquisición de pues técnica velocidad potencia fuerza y luego una segunda parte donde trabajar la resistencia a la técnica o la habilidad lo que sería una mecanización o una darle eficiencia esa técnica esa habilidad resistencia a lo que hemos visto en velocidad potencia fuerza lo que pasa que sí bueno es rarísimo que hagas varias cosas de resistencia a en una misma sesión dependería si vas a hacer varias cosas rarísimo que esto hagas varias de estas si vas a hacer varias pues cuál ubicas primero va a depender un poco de la intensidad y la intensidad y el volumen pues tienen dinámicas invertidas lo cual si vas a hacer a una resistencia a la velocidad punta y luego quieres hacer una me invento no es muy óptimo lo que estoy diciendo si tú quieres hacer una resistencia a la velocidad punta o sea muy intenso y por tanto los volúmenes van a ser más pequeños y también quieres hacer una resistencia a la velocidad larga y más suave pues el orden lógico es primero la la intensa y luego la no intensa por favor pero tienen ambas son resistencia a la velocidad así porque tú estás intentando a darle una capacidad de mantener una velocidad durante un tiempo si una cosa es trabajar la velocidad como tal velocidad punta lo cual se hacen entrenamientos con muchísimo descanso para no acumular fatiga y otra cosa es provocar que vaya acumulándose fatiga si con tandas un poquito más largas con un menos descanso o sea más densas que aunque se puede parecer a esto ya no estás pretendiendo a desarrollar velocidad punta sino lo que estás haciendo es una resistencia a la velocidad elevada y un por poner un ejemplo extremo un trote en el fondo un trote muy largo es una resistencia a la velocidad suave si baja porque estás manteniendo una velocidad técnicamente es una resistencia la potencia pero ya no me quiero poner purista en esto porque a la gente les explota la cabeza cuando yo empiezo a decir que todo es potencia y tal pero para que nos entendamos entonces bueno esta filosofía también está bastante bien y un poco es lo mismo es lo mismo que teníamos antes y luego la parte de resistencia si antes hablábamos de resistencia anaeróbica lo más intenso y la resistencia aeróbica lo menos intenso pues es lo mismo lo que pasa es que a veces conceptualmente lo que queremos es por ejemplo trabajar una habilidad en fatiga una habilidad que ya tenemos en fatiga pues vale pues hazlo después de una fase de adquisición de cosas porque porque ahora se puede trabajar la habilidad en fatiga y antes he dicho que no pues porque ahora esa habilidad ya la tienes y ahora dominas lo que va estás haciendo es darle eficiencia de mecanizarla ser capaz de en fatiga ser capaz de de seguir dando rendimiento en esa habilidad eso se puede hacer y se debe hola buenas entonces bueno un poco la película miradlo como lo mires y por más fisiología o por más tareas esta es como debería ser una una parte principal una parte principal que como digo que matices y cada logística tiene la suya es posible que digáis a rober no no me has puesto nada la flexibilidad hoy voy a hablar también de flexibilidad aunque hay un vídeo con cabo luego lo repasamos voy a hablar de la flexibilidad porque en el calentamiento y tal se entiende muy mal de los entrenamientos y hay que irlo reforzando la el entreno de desarrollo de flexibilidad como tal si vas a hacer una tarea que es de desarrollo de la facilidad debería ser una sesión propia una sesión donde lo que haces es el desarrollo de la flexibilidad la suerte es que bueno pues que las cosas que haces en el calentamiento te sirven para ganar flexibilidad también como efecto colateral sí porque bueno pues porque tú ganas algo de rango de recorrido y si eso lo va repitiendo pues al final acabas ganando rango de recorrido pero pero él lo que nos está ahí me estoy dejando y deliberadamente me estoy dejando es la flexibilidad porque realmente si vas a hacer un trabajo específico de mejora de la flexibilidad es algo aparte y luego veremos porque he puesto unos cuadros para facilitar las cosas porque el tema de la flexibilidad de los estiramientos es complejo bueno tengo la garganta fatal voy viviendo porque vamos al calentamiento así calentamiento así muy 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 a la brava podríamos decir que debe facilitar el rendimiento prevenir lesiones y bueno pues nos debe servir para ir poniendo focus para el foco atencional en la tarea que vendrá después porque como he dicho antes ya el entrenador me ha explicado en una introducción a la sesión me ha explicado que es lo que vamos a hacer cuáles son los objetivos de trabajo y cómo vamos a trabajar por tanto yo ya aprovecho el calentamiento para ir pensando y focalizando y así calentó mejor el calentamiento debe de preparar el sistema nervioso preparar el aparato con el motor y preparar el sistema cardiovascular respiratorio cardio respiratorio al final lo jugamos a esto si jugamos a esto y que debe hacer el calentamiento ahora va a ser un follón van a aparecer muchísimas cosas aquí voy a ir por partes y voy a ir por partes para para aparecer de tres en tres o algo así sí bueno una por eso se llama calentamiento yo no soy muy fan de este nombre pero porque se llama calentamiento porque aumenta la temperatura eso es gracias eso también provoca lubricación de la articulación y un cambio en la viscosidad que hace que todas las estructuras pues fluyan mejor sí es lo que tienen los cambios de temperatura sobre tejidos visco elásticos el tejido visco elástico depende su respuesta depende de la temperatura lo cual un aumento de temperatura hace que el músculo pues pues funcione diferente y no tenga tanta facilidad para romperse y del mismo modo la articulación un poco por la temperatura pero sobre todo por mover la articulación al mover la articulación se genera unos espacios y se genera se van generando espacios esos espacios dan que se lubrique así que salga más sinovial en la dentro de la cápsula articular por dentro si se llene de líquido y eso pues alimenta en lúbrica y alimenta la articulación lo cual bueno ya nos da pistas de qué tareas vamos a hacer cuáles son los objetivos estos son los objetivos finales ya nos dará pistas de qué es lo que tenemos que hacer más cositas bueno así líquido la parte de abajo otra cosa aparte de la temperatura un clásico es frecuente cardíaca no flujo sanguíneo frecuente cardíaca y obviamente aumento de respiración y como consecuencia pues aumento del consumo de oxígeno esto es importante es importante especialmente en aquellas sesiones que van a ser de intensidad porque mira si ya lo pongo aquí un segundo vale si yo hago una actividad si yo de frío hago una actividad de esta intensidad sí en mi metabolismo aeróbico tarda un tiempo en lograr aportar el oxígeno al músculo para que funcione aeróbicamente porque el metabolismo aeróbico ya expliqué es lento y por lo tanto lo que le falta viene principalmente de metabolismo aeróbicos eso puede hacer que si el salto sí sí el incremento de intensidad de parado a intensidad es muy grande el no toleres la carga anaeróbica la carga aeróbica está muy como correlaciona mucho con los hidrogeniones y eso esa sensación típica de que te quema etcétera etcétera si tú no se lo pongo por aquí si tú antes de la misma actividad si tú antes en lugar de empezar desde aquí me has hecho algo progresivo sólo cuando empieces sólo sólo te falta este triangulito más pequeño lo cual vas a aguantar mucho mejor aquí no le ha pasado que después de estar desentrenado después del confinamiento sale a correr y sale de parado empieza a correr y a las dos minutos tiene que parar pues esto está pasando porque no ha calentado si hubiese calentado hubiese sido subiendo la pregunta de la vida que a poquito a poquito si hubiese ido al ritmo del metabolismo aeróbico y cuando se empezó a correr pues él el hachazo anaeróbico hubiese sido mucho menor eso es importante sobre todo en sesiones donde va a haber una frecuencia cardíaca de trabajo alta cuando no eso es menos importante esto vale y por el otro lado teníamos estábamos en lubricación de la articulación para la liberación medio facial está entre interrogantes en dudas científicas si realmente hay o no hay una liberación medio facial pero bueno pues parece que algo pasa si le parece que la facia es adaptativa parece que pasan cosas por lo tanto bueno algo puede pasar por ahí no sé si no sé qué exactamente qué es lo que pasa no lo sabemos todavía pero 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 bueno parece que algo pasa y ya lo que sí que pasa con el calentamiento es un aumento bueno un aumento una optimización del rango de movimiento así digo optimización porque como objetivo o sea tú en un calentamiento tu objetivo no es lograr un rango de movimiento un rom máximo extremo si es tu deporte implica o toda actividad que vas a hacer implica un rom medio me da igual el que sea si me implica que sólo tengo que llegar hasta aquí hasta aquí para que tengo que trabajar yo para llegar mucho más lejos lo cual en el calentamiento deberíamos lograr o sea asegurarnos que vamos a lograr el rango de movimiento que nos va a reclamar la actividad no hace falta como decía no hacer un gran entrenamiento de la flexibilidad si vamos a hacer algo que no implica movilidad gran recorrido aún es interesante porque hay gente lo confunde no hay que cree que hay que trabajar a ver qué demandas de rango de movilidad tienes pocas pues 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 con algo que hagas está muchísimas pues hay hay que trabajar mucho y eso es bueno también obviamente como algo es facilitar la contracción muscular por tanto el desarrollo de fuerza y ahora por aquí porque el stiffness el stiffness es la rigidez normalmente hablamos de la rigidez del tendón pero la rigidez en general también óptimo si yo tengo una actividad que va a ser reactiva el tendón tiene que estar rígido como una rigidez óptima y eso se pelea con el rom pues un poco sí un poco pero bueno se puede se puede trabajar cierto pues trabajar el rom y luego hacer algunos isométricos y tal para que el tendón y haré un poco de stiffness pero como como tú intentes hacer unos sprints y este es blando no tenga rigidez ya pues tener un rom muy bueno que te vas a no va a funcionar eso no va a funcionar y al revés si tú pretendes hacer una actividad con muchos recorridos y tal y solo tienes un stiffness muy muy grande y un rom bajo hay riesgo de lesión lo cual hostia hay que encontrar el óptimo cada actividad el suyo cada sesión el suyo por eso hemos empezado con la parte principal y eso te va a definir nosotros va a ver reactividad no va a ver reactividad va a ver explosividad si va a ver todo esto pues robo óptimo y stiffness no a ver nada de esto pues después no es tan importante también pues si mejora la fuerza mejora todo esto y como está conectando el sistema nervioso pues va nos va a ayudar a manifestar más potencia y por tanto la velocidad y la otra parte más cognitiva es el focus de ponerle focus atencional a lo que vamos a hacer a partir de ahora lo que vamos a hacer en el calentamiento va contra esto en el fondo si es hostia yo tengo que saber qué es lo que va a reclamar mi actividad mi parte principal y cómo llego como llego yo y que me va a reclamar la parte principal y por tanto la rampa del calentamiento debe estar adecuada a estas dos cosas no a cómo llego yo y dónde que tengo que llegar donde que es lo que tengo que chequear de todo esto no podemos aplicar el mismo calentamiento siempre en distintas personas con distintos entrenos con distintos objetivos de entreno no 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 con distintas sesiones me refiero que no no tiene sentido no tiene sentido bueno vamos a vamos al lío en verdad no voy a matar am bueno lo están gris están gris esto hay fans y detractores de la liberación me refiero al típico rulo la bolita veremos que con movilidad articular y los estiramientos que se proponen efectos que deberían darse con el rulo ya se dan si el rulo es redundante pero yo siempre digo lo mismo en las formaciones el rulo parece que bueno parece no parece no habitualmente cuando se hace el rulo liberación miofascial que no sabemos si se realmente se da esta liberación miofascial pero el rango de momento aumenta pues si no lleva nada negativo y el rango aumenta porque no hacerlo es que no tengo pues no lo hagas hay mil o sea podemos hacer muchas más cosas que luego las veremos que me va a provocar lo mismo o sea el rango el rango hay que subir el rango hay que optimizarlo hay que dar con el rango que me va a reclamar la actividad pero bueno pues pero si ya tienes algo que te lo da pues pues por qué no hacerlo yo lo hago mucho pero no lo hago mucho pero sé que los artículos dice que no hay diferencias significativas no sé qué no sé cuántos pero en cambio la evidencia sí que te dice que hay aumento de rom cuál por qué no hacerlo y si no es malo y te ayuda para que no hacerlo pero bueno esto cada uno que haga lo que quiera luego aquí hay perdón aquí he puesto que en algún momento se puede hacer durante previo a la sesión por aquí y por aquí no sé pero que el entrenador te tiene que explicar de qué va a ir esta sesión porque así tú vas a focalizar yo primer punto movilidad articular bueno yo realmente hago como unas secuencias que toco las tres cosas primeras que veremos como el articular y lo que vendrá después es un poco combinado sí pero pero si yo me tuviese que ordenar las cosas primero pensaría en lo más suave y más movilidad articular y movilidad articular movilidad articular así como has hecho que la articulación se mueve y por tanto se lubrica al hacerlo tú de manera activa pues ya estás haciendo un poco quieras o no de activación de estiramiento de activación los estiramientos de activación no es el tema de hoy pero os he puesto luego o sea luego cuando caemos esto vamos a hablar de estiramientos porque bueno muy breve pero vamos a hablar de estiramientos porque creo que no se entienden vale aquí está muy muy resumido luego lo veremos un poco más detallado pero bueno si nosotros qué es lo que queremos queremos activar y aumentar un poquito el rom seguramente un poquito o mucho o nada depende de la actividad que vayamos a hacer pues depende de esto pues deberá centrar temas en los estiramientos u otros lo que a priori no tiene mucho sentido es centrarte en ese eventos a pasivos largos mantenidos porque porque te inhiben y tú lo que quieres es activar aquí yo digo perdón es que tengo tengo nariz hoy si yo llego porque ayer salí a hacer series de sprints y llego hoy al entreno con los gemelos que me explotan que están media cargados y hoy vamos a hacer algo de piernas pero no necesito si los gemelos demasiado que estén muy reactivos y tal pues hacer una relajación de los gemelos me puede ayudar y me puede ayudar al menos ni que sea a nivel a nivel de feeling no lo cual bueno no es la idea no es la idea del calentamiento no tiene que haber estiramientos que relajen por tanto no tiene que haber estiramientos pasivos largos mantenidos suaves pero ojo el sentido común y individualidad si si por alguna razón alguna estructura está mega cargada y no hay y tú has hecho yo que sé has hecho liberación media facial has hecho un poco ya de movilidad articular y eso sigue cargado y sabes que te va a ir bien relajarlo hostia pues yo no te voy a decir que es la estén liando parda vale lo que pasa es que si esa estructura en la sesión la vas a necesitar activa y reactiva sobre todo no luego volver a activar vale porque no me la puedes inhibir no me la puedes inhibir pero bueno que a veces no volvemos locos no la prensa en los últimos años es malo estirar antes de no sé qué y bueno primero que muchos tipos de estiramientos estiramientos activos dinámicos pues pues de hecho se tienen que hacer incluso depende de qué tipo de actividad te diría que incluso balísticos y rebotes así es triple salto como te pongas a hacer triples altos sin haber calentado algo con un poquito de rebote para ir preparando el rebote para más aplicar te vas a romper pero bueno sentido común en cada tipo de sesión cada tipo de sesión te va a reclamar un tipo de estiramientos que luego los veremos pero bueno el objetivo es activar si el objetivo es a aumentar un poco el rom sí y activar de hecho pero te diría te lo pongo en donde lo pondré aquí a esto ya en el año 93 en el año 93 con el estudio que no voy a explicar vale que se hizo con conejos que tal que no no voy a explicar ya se vio que a un un músculo bueno perdón y se rompe un músculo sin estar previamente activado tiene una capacidad de absorción al estirar cuando se va estirando si esto se va estirando hasta que se rompe pues que de una curva sí sí pero un músculo que ha sido activado previamente tiene esta capacidad de absorción lo cual hostia pues yo le quieres que te diga sí porque al final impactos son estiramientos lo cual hay que activar sí o sí no tiene más y la otra que se vio todos estoy hablando del 90 y tantos del 90 y pico que bueno pues que si aumentas el rom pues aumentar el margen hasta la rotura bueno pues aumentar el rom es una estrategia óptima para calentar para preparar a mí no me gusta este nombre de calentamiento y es preparación a la actividad y la otra es que bueno activación sobre todo activación sobre todo porque me va a prevenir lesiones es la activación lo que va a prevenir la lesión lo cual hostia por favor vale luego me encantan los americanos ya sabéis que los americanos sobre todo los de exos hablan de activación del pilar que es esto del pila pues son las dos cinturas hoy el core no lo que entre medio la cintura escapular la cintura pélvica y el core en la parte que está en el medio en mi pueblo esto lo llamamos tronco antiguamente pero bueno pilar es importante y especialmente bueno cada sesión si es una sesión va a ser de más de piernas pues va a ser más importante core y cintura y caderas y si una sesión va a ser de más de parte superior más importante pues el core y cintura escapular pero hostia prevención no ejerciese prehabilitación ahora está muy de moda activación de las caderas hasta está muy de moda los rotadores de hombro pues todo esto está bien si lo puedes hacer pues así más analítico lo puedes hacer en cadenas lo puedes hacer si me refiero con cadenas y tal dynamic warm-up si buscáis dinámica warm-up y tal vais a encontrar muchos movimientos que buscan patrones cruzados la cadena anterior cadena posterior y sobre todo cadena cruzada y a la vez que estiran activan sería una mezcla entre esto y más focalizado aquí en esto incluso lo puedes ir le puedes ir metiendo intensidad así y buscar casi un poco de explosividad en todo el tema del tronco en el calentamiento insisto sin que sea carga de entrenamiento pero no es mala idea me ha salido ahora no se va a pasar joder se me ha jodido el ipad se ha perdido la conexión vale perfecto muchas gracias ya está la vuelvo a tener creo que no estoy conectado físicamente un segundo cosas del directo bueno está acabando la batería y no sé por qué está conectado bueno después de la creación del pilar ya la parte más específica no progresión al momento específico si cada vez más intenso y al final seguramente ya hemos hecho cosas de potenciación y si estás aumentando intensidad ya estás potenciando pero bueno si vas a hacer algo de fuerza y tal pues puedes hacer aquí de explosividad puedes hacer aquí cosas de potenciación post activación de pap que te dirán muy bien ahora la pregunta millones hostia y dónde está el cardio dónde está el cardio el cardio depende depende antes he comentado hay que aumentar la frecuencia cardíaca y hemos explicado por qué y hay que aumentar temperatura y hemos explicado más o menos el por qué sí 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 la gran pregunta es cuánto tienes que aumentar la temperatura porque es muy posible que con esto que hemos hecho con esta parte de aquí y de aquí y hasta aquí a todas estas tres cosas la temperatura ya esté bien lo cual bueno pues focalizarte en hacer un cardio para elevar temperatura cuando la tarea ya te elevaba temperatura pues pues puede que sea necesario o no sí que es verdad que bueno pues se hace mucho frío si vamos a entrenar fuera sí pues sí que antes de empezar cualquier cosa podríamos hacer algo que le base a la temperatura pero yo soy muy fan de esto sí que no tiene impacto que no tiene impacto que sí que los chavales jóvenes empiezan y trotan y no les pasa nada vale sí pero ya hemos dicho que el músculo absorbe impactos si está activo si no está activo no absorbe impactos se van a la articulación se van a otras estructuras al tendón etcétera ostia no intenta no hacer cosas de impacto antes de activar si por favor una vez activado si falta frecuencia cardíaca porque vamos a hacer algo sí que está relacionado no estamos jugando un deporte que se corre no sé qué no sé cuántos porque voy a salir a correr por técnicamente ya será progresión al momento específico es que en el fondo tú puedes hacer este cardio haciendo la tarea así con un poco de ritmo la tarea una aproximación la tarea que va a venir después y estás haciendo cardio que es necesario cardio vale sí ok pero pero que no nos obsesionemos en no no todo ha sido un entrenamiento hay que empezar corriendo en la cinta pues si lo primero que hago yo es correr en la cinta que casi reactivo y estoy frío no estoy activo pues yo no absorbo y no es buena idea y ya está vale el lío que no sé si se va a acabar la batería del ipad si no podré pintar lo cual tiro tiro porque los entrenamientos sí que aunque esto ya hay una clase exclusiva de esta hora y media de clase de esto mira se ha hecho un cuadro súper de tres ejes si va a tener si va a ser pasivo activo se va a tener acción o no te van a tener acción aquí en la manera si va si va a ser estático y como y si va a ser el momento y como y si va a ser suave o profundo vale por partes la parte de la parte de acción sí hay eventos pasivos y auto pasivos lo diferenciado porque el auto pasivo es como más seguro porque te lo haces tú mismo pero no es un activo porque realmente si yo me cojo la pierna de la tiro si la parte de la pierna no hace nada y luego están los activos solemos llamar activo que yo me quejo un poco sólo vamos a llevar activo cuando en el rango si a eso se llama activo activo de pectoral si estoy estirando el pectoral gracias a que se activa los antagonistas claro pero eso es distinto a ahora hacer fuerza con el pectoral y eso sería el último sería el mismo el agonista el pectoral se está estirando y está haciendo fuerza a la vez que son dos escenarios distintos y técnicamente activo de lo que estiras es sólo el último pero se le llama activo a lo penúltimo y no pasa nada y ya está pues ya tenemos aquí un eje de cuatro cositas o tres si diferenciamos pasivo auto pasivo que bueno movimiento por la cosa pueden ser estáticas y dinámicas y dentro de estático puede ser el estático mantenido normalmente el consenso es más de 30 segundos aproximadamente o estático corto menos de 10 segundos porque esta distinción porque estático mantenido va a activar el reflejo metálico inverso y va a relajar un corto si 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 te aseguras hoy tiras muy corto antes a 8 segundos por ejemplo sabes que no va a haber relajación lo cual esto es muy importante de saber si el calentamiento quiero relajar o no a priori no quería relajar lo cual no tengo que hacer en ese evento de más de 30 segundos sí y luego dinámicos dinámico controlado es dentro yo conduzco si él el rom dinámico balístico es que yo lo lanzo si yo la típica patada si al lanzar la pierna si eso es un balístico y ya un rebote es que encima y hay una atracción brusca y se activa el reflejo metálico directo si esto y bueno esto puede ser lesivo pero como si tu deporte o tu obsesión de entrenamiento va a llevar en reactividad va a llevar esto como no lo calientes al final del calentamiento te vas a romper y luego está la profundidad la profundidad pueden ser entrenamientos suaves dentro de lo que llamamos roma activo dentro de esto o forzados más allá del robo activo más allá del robo activo pues con todo esto tenemos es un cuadro así genérico y habría que haber matices pero para activar para warm up me interesan sobre todo activos aunque pasivos también podría ser alguno pueden ser estáticos porque no pero tienen que ser cortos dinámicos controlados perfecto y hacia el final del calentamiento si la actividad me lo reclama pues balísticos taekwondo balísticos atletismo triple salto hay que meter rebotes y a priori dentro del robo activo pero puedes tontear un poquito en un poquito pero no mucho forzado para ganar un poco de rom también existe la de coaptación de contación es en las tracciones longitudinales bueno pues para alimentar algunas articulaciones y un poco también el hombro también se puede relajar sí pero bueno que también existen pero este es más o menos el escenario de lo que se suele usar para el calentamiento pero por ejemplo para la vuelta a la calma el escenario bueno es que es otro ya veis que es es otro así lo que vamos a hacer son pasivos estáticos largos mantenidos largos más de 30 segundos a veces se hacen más cortos pero técnicamente para la relajación se hacen más largos hay que relajar y se suele hacer pasivo existe también una metodología activa que lo que hace es normalizar tonos como hay una relajación del otro que la antagonista es una manera normalizar tonos con un con un activo pero bueno normalmente hacemos pasivos y obviamente con rom suaves y no nos flipamos y aquí no queremos ganar flexibilidad porque no te vas a romper piensa que vienes de una sesión la musculatura está tensa está contraída no te pases la fuerza la máquina va a romper pero cabe para mejorar la felicidad que eso ya he dicho antes que se hace sólo para en sesiones propias pues en las metodologías aquí sí que normalmente vamos a buscar roms forzados y más allá del rom activo tradicionalmente se usaban métodos pasivos pero hemos visto que por ejemplo las combinaciones del fnp de la facilitación facilitación neuromuscular productiva que son activas combinación de ambas que hemos comentado son las que dan mejor para ganar flexibilidad y bueno pues normalmente pues esto estáticos o un poquito dinámico pero no se suelen hacer el resto como digo las posibilidades son muchas y combinaciones las que quieras pero más o menos este es el escenario de los estudiantes esto ya hay un vídeo de esto y ya para cerrar y así a ver si hoy clavamos en una hora sí que es lo que me gustaría hacer normalmente se ve a una hora y media pero a ver si hoy podemos hacer una hora sobre todo hoy que estoy jodido la vuelta a la calma la vuelta a cada para que lo hacemos bueno para que la deberíamos hacer como se ha dicho antes está un poco sobrevalorada y hay mucha gente que incluso aboga por no hacerla yo prefiero que sea a priori la vuelta a la cama facilita la recuperación buscamos también una relajación o una normalización del tono aquello que bueno eso una cosa relajar y la otra lo que decía no si yo puedo normalizar el tono e irme bien contrayendo el contrario y así el otro se inhibe un poco y normalizó si esto es otra estrategia que va bastante bien y sobre todo lo que decíamos antes nada del feedback del feedback como hay una sesión como que escenario nos abre para la siguiente etcétera etcétera el feedback del si antes tenemos que decir el para qué vamos a hacer las cosas pues bueno pues hay que cerrar hay que hacer un cierre de la sesión diciendo con cómo han ido las cosas vamos a chequear cositas bueno me ha salido todo el golpe pensaba que saldría por partes pero bueno da igual bueno activamente se llamaba cool down no enfriamiento a priori no es un objetivo bajar la temperatura como tal ya bajará hay metodologías que te meten en frío y tal si estaba pasando en discutir en discusión si esto es bueno o no tan bueno pero lo pongo aquí entre entre interrogantes y ya que la liberación biofacial lo mismo que hemos visto antes si no sabemos si será o no será pero bueno que la facia algo le pasa si todo el tema que hemos visto en el calentamiento que subía si pues aquí nos va a bajar pero el tema es que en la vuelta a la calma lo que se suele hacer es retardar un poquito está esta bajada así porque porque nos interesa movilizar lactato sí para que hagan gluconeogénesis y movilizar sustratos etcétera bueno pues para favorecer a la recuperación sin procesos que se dan y que dependen del flujo sanguíneo entonces bueno pues sí que buscamos que esto vaya bajando y se vaya normalizando hasta el basal pero hay una transición hay una no vamos a frenar del todo sino que vamos a a piano piano vale y luego lo típico normalizar el rom normalizar me refiero a bueno pues pues a relajar y salir normal con mi rom normal normalizar es tibes y antes hemos buscado el rom y el stream es óptimo pues ahora natal y relajar musculatura y ya no saberá y contraído como una mala cosa y eso se ordena más o menos así es sencillo a priori esta disminución progresiva de la intensidad con actividad continua por ejemplo trote bici etcétera lo que hizo al nadal no cuando acabó el partido no que se puso una bici tal eso a priori pues facilita que tú recuperes antes la ciencia dice que hay dudas sobre esto pero bueno a priori siempre se ha dicho que era así y tiene sentido porque todo eso depende de la movilización de sus tratos y por tanto de una frecuencia cardíaca por lo tanto bueno pues es buena idea acabar con algo muy suave no hace falta que sea muy largo 10 15 20 minutos con mucho y ya así y luego los estiramientos de relajación que ya hemos visto antes y especialmente pues sobre todo pasivos estáticos mantenidos suaves o hemos visto que también con algún activo también podríamos normalizar el tono y hay perdón y por último pues bueno pues si tienes un rulo y tal por qué no hacen una liberación medio facial que parece que parece que hay menos dolor porque es bastante antiálgico y hay menos domes menos agujetas al día siguiente lo cual bueno pues todo lo que quieras pero si te vas a casa sin tanto dolor pues por qué no y un cierre y un feedback y eso sería una vuelta que hayamos hecho al principio de todo no sé si estabais a que la vuelta de gama está un poco sobrevalorada porque la ciencia nos dice que bueno pues que no es muy muy que no hay muchas diferencias entre hacerla no hacerla y que a nivel de rendimiento no 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 parece significativo pero a nivel de sensaciones sí y yo pues la verdad es que bueno pues una cosa es el deporte de chavales de 20 años y la otra es el ejercicio físico en personas normales así que queremos irnos a casa pues bien sí con unas sensaciones pues no estar tres días doloridos etcétera lo cual please hacer una vuelta la calma pero sobre todo calentan también me cae una leche y pues nada pues pues muchas gracias por haber estado aquí una hora estoy muy contento de haber clavado una hora de directo siempre quiero hacer una hora y no he podido nunca a horas que hoy lo necesitaba pues nada muchas gracias por estar aquí no sé si estáis pero algo buscar a ver si lo pongo puedo poner en él en él en el en el comentario es el canal de discos y tal donde yo voy colgando cositas y me haría mucha ilusión que os metieseis allí aquí están todos los vale perfecto tu es discord vale pues ahora lo copio un segundo comando c y copiar vale pues ahora lo acabáis de algo a subir en él en el chat que no esté en el disco me haría mucha ilusión que os apuntase al disco original porque vamos porque así compartiendo cosas y demás y nada people sobre todo sobre todo yo os agradezco muchísimo que me habéis acompañado este domingo y nada pues a priori a priori a partir de ahora los domingos a las 7 si el horario de verano creo que hay un domingo dentro de dos o tres semanas que no podré me perdonaréis si me perdonaréis y me salta una semana vale pero nada cuidado mucho y ya disfrutar que ya espero que llegue el buen tiempo venga chao pescado y